Ya Ya Let's party like no mañana Como si no hay mañana Party like no mañana Como si no hay mañana Let's live like no mañana Como si no hay mañana Do it like no mañana We party like this No mañana Rumba 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 No mañana Ella Ella Problemas no quiero Quiero beber el fuego Get wild and party like a rebel Salvaje, salvaje Baby, baby, I can't party With el Elfa in the hottest Dominicanos rockin' everybody El 942 Ella se lo ve bien pico El party de patilla De hooky, de perico Bombolo, bombón Soy el que trafico Ando en el highway A doscientos y pico Estoy desacatado No le pare a la cuarentena Llama a las mujeres Lo tengo como una antena No le pare bula Yo tengo de la buena Cuando se ponga happy Me la como de cena Let's party like we running out of tiempo Tiempo Dámelo ahora Dámelo ahora Dámelo ahora Dámelo ahora Dámelo ahora Do it like no manana, we party like this No manana Rumba 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 No manana Ganja, ganja Girl you get me high like ganja Stay overnight like slumber Girl you out of sights to be wonder Ay caramba, ay caramba Girl you got thighs like thunder Wanna give me a pipe like plumber Cause she give me wood like lumber Hunter Hunter IG only don't give a number On a DM I send you gubba I stay on top and she stay down under We be on the top all the way up Arriba, Arriba Rompe, rompe, fuck it up Wu Tang with the motherfucking rockers Ah, jungle, ah, jungle Kill wild like bullshit out the jungle Morbo That's a mumbo Grab on till them kings don't fumble Humble Stay humble I know your ass on max like jumbo First sight had a motherfucker stumble Let's party like running out of tiempo 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 Let's live like no mañana Como si no hay mañana Do it like no mañana We party like this No mañana Roomba Yo Roomba Black Eyepish El Alpha Roomba No mañana Then